Hasta 15 millones de pesos ofrece la Alcaldía de Aguachica por información que conduzca al paradero de los homicidas del comerciante Einer Ignacio Serna Rivera, asesinado en día pasado en dicha jurisdicción. En un consejo de seguridad, autoridades del municipio de Aguachica acordaron ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de pesos por los diferentes hechos delictivos que vienen ocurriendo en el municipio por parte de bandas delincuenciales. Se requiere información que permita neutralizar, prevenir, contrarrestar e impedir delitos o alteraciones del orden público que atenten contra la seguridad y tranquilidad del municipio, anunciaron las autoridades en una reunión en la que asistieron además representantes de la Policía Nacional y el Ejército. De igual manera, se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por información de los asesinos del comerciante Einer Ignacio Serna Rivera, quien fue ultimado a tiros en su negocio el pasado 3 de febrero para robarle una cadena. Serna Rivera recibió dos impactos con arma de fuego y falleció minutos después de su ingreso a la clínica Alta Complejidad en Aguachica. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y en el cual se observa a Serna Rivera parado en la puerta, donde fue sorprendido por el atracador. Sin embargo, el comerciante intentó resguardarse y al intentar fue perseguido por el delincuente quien le disparó a sangre fría. Luego, el joven sale herido del establecimiento, pero lamentablemente se desplomó y aunque fue auxiliado, no resistió la gravedad de las heridas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.